Las medidas que se están planteando a partir del 26 de julio coadyuvan a que la viabilidad del SITP se dé en Valledupar. Controlar fenómenos como carros piratas, taxis que hacen servicio colectivo, mototaxismo. Esta medida ayuda a que haya viabilidad económica y reduzca los niveles de accidentalidad e inseguridad. Comienza a tomar medidas para comenzar a poner orden a las diferentes modalidades de transporte que hay en Valledupar. Nosotros como gremio colectivo urbano creemos que hay varios fenómenos ilegales e informales que vienen afectando la correcta prestación del servicio de buses. Entre esos obviamente los carros piratas, los taxis que hacen servicio colectivo, las empresas intermunicipales que están entrando a Valledupar a hacer servicio colectivo urbano. También el mototaxismo por supuesto y la inseguridad que nos está golpeando de manera muy fuerte a través de vacunas, extorsiones y amenazas. Seis nuevas rutas se estarán cubriendo el sistema estratégico de transporte en Valledupar. Entonces yo creo que estas medidas que se están tomando comienzan a ser una pedagogía para que todos los ciudadanos comencemos a valorar el sistema de buses que tenemos y tomemos una costumbre de antaño que es muy sana y es transportarnos en servicio público colectivo en los buses como hacen las grandes ciudades que se montan en buses y en metros.